Hacen cementos con un molino en la Cruz Azul Trabajadores de la planta La Cruz Azul echaron a andar un molino de cemento con generadores a base de diésel, con el objetivo de frenar las pérdidas derivadas del corte de energía a la fábrica. Aunque los detalles de su operación no se han dado a conocer, debido a que de acuerdo con directivos de la cooperativa, se pasa por momentos delicados respecto a la administración de la empresa, se tiene conocimiento de que la maquinaria funciona desde hace varios días. El grupo que tiene el control de la planta, encabezado por Federico Sarabia Pozo, no ha informado cuántas toneladas de cemento se producen al día con este nuevo esquema, ni cuáles serán las ganancias con dicha manufactura. Sin embargo, en las plataformas de embarque y estacionamiento de unidades de la cooperativa, ya se observan trailers formados esperando para subirse y llevar a comercializar el material de construcción. Con información de Miguel Ángel Martínez, Tula de Allende. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.